Música Los módulos en sí son muy interesantes, ¿no? Si podemos hablar del primer módulo, la estrategia del manejo de conflictos me parece muy necesaria hoy en día para nuestros estudiantes. Más aún que venimos después de este periodo de pandemia, los niños, la parte social no lo han desarrollado adecuadamente y ameritaba aplicar esta estrategia, ¿no? Música Es una dociente de aquí de Existo Rey que tiene a cargo el primer grado y participa con nosotros en el programa. Ella ha desarrollado ya los cursos que son una estrategia del programa, los grupos virtuales, y dentro de ellos ella ha tenido el gusto de aplicar una estrategia del programa o del curso, perdón, de competencia lectora para el aprendizaje. Música Yo siempre aplaudo todo el trabajo que viene haciendo el Ministerio de Educación en diversos estamentos, tanto como directivos a los docentes, puesto que los maestros necesitamos de ese apoyo permanente. Ministerio de Educación Con Punche Perú, Gobierno del Perú Música